Diabólico. La verdad es que sí. ¿Me ha tocado? Odin me ha tocado. Joder, qué mal macho tengo. ¿Tienes? Un tir. ¿Un tir? ¡Qué asco, tío! ¡HERMANOS! ¡Joder! ¿Un tir? ¿Un tir? ¡Que te vienes a giripollas! ¡Vamos, tío! ¡Echo dos velas! ¡Echo gracias, mi loco! ¡Mira, tío! Pues guapo esto, gente, la verdad. Ha sido muy útil gastar todo el mana. Es que... Digo, ¿qué estás haciendo usted, tío? ¿Por qué no vas a tirar más habilidades? Que sé, a ver si te bajaba la vida, pero no. Así que tienes que tener más a ti, será el rol que se parece más al mío. Bueno, si juegas al solo, supongo que sí. ¡Vamos! 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 ¡Papost! ¡Vamos! Lo minion, eh? ¿Lo quinions? Se me muero, tío Ni una vía, mucho arquero ¡Diablo, chaval! ¡Si no, polla! Bien, gente, bien Vamos fuerte, vamos fuerte La verdad es que esto es súper random Porque Estoy aquí en Perdiendo stacks de la trascendencia Por hacer esta mierda, ¿sabes? ¡Oh, no, nada! Aquí me gusta que nos peguemos hostias, Julio Me gusta que nos demos hostias A ver quién Pega las hostias más grandes Un poco concurso de hostias, ¿no? Un concurso de tortas típico ese de YouTube Como dos barbudos gigantes aquí Pegándonos hostias ¿Qué te parece? No sé si me convence ¿No? Un poco de miedo La First es una estafa, tío Tiene miedo ¿Qué? Que la Barça Uy, la Barça La First es una estafa Es el gran engaño, ¿no? Sí, te lo llevas tú, cabrón No Ah, el Decepter Sí, el Decepter sí Pero bueno, porque me has empujado Y te has salido tú de dentro ¿Qué sabe con el no que me ha subido? Y me mata, tío Joder Es rápido, bicha El puto daño del red, ¿eh? Qué asco da, de verdad No, te está quitando mucho Me va a gustar ese Blinker No puedo hacer nada, tío Si es la última me matas Bueno, igual aquí sigo de otro lado, pero Clásico No te mato ni de coña Mira que te quito nada, tío Voy a perder el farm Tengo que esperar un poco Es lo que hay Te vas a quedar con el 3 al rato Estaría guapo, ¿no? Digo, bueno Si te hubiera quedado ahí La verdad es que no está mal este pick luego Está muy bien, está muy bien Clodin luego con el cooldown y tal A ver qué pasa, ¿sabes? No, se tira bastante asco Pero no sé Ya veremos, ¿sabes? Ya veremos Porque tengo el tema de... Esa puta mierda Si no me estuviera tirando rayitos todo el rato Estaría más cómodo, te lo digo Estoy muerto Es muy troll que no puedas blinkear tú Pero yo sí Ya, a ver No tenía el blink tampoco Ya, ya, pero... Ah, bueno O sea que sí No Se me había quedado ahí en el blue Tendría que dejar de boxearte y ya está Eso sería lo lógico Pero bueno Porque ahora mismo no tengo ninguna chance de ganarte Solo tengo que farmear hasta el late Pero me aburro si no Hombre, yo creo que me podrías haber pegado un poquillo Con la ulti antes de que yo me tirase el 2 Sí, pero es que no te gano, tío No soy una knockout con esto, tío O sea que... Esperas Ahora le das los... Joder, copa de castaña ¿Y ese daño, tú? Picha, me he pillado dos sitios y medio ya, tío Más el red Sí, pero la defensa ¿Sabes? ¿Dónde hay defensa, cabrón? No te hago ni cosquillas, tío ¿Te imaginas que tuviera la ulti aquí para matarte? Estaría guapo, ¿eh? ¡Ah! Es absurdo, tío, el daño Es absurdo el daño de ti, gente O sea, voy con un breastplate, tío Y me parte la puta cara igualmente, tío También tiene la penetración de esto y de esto Me pongo mucha pena El red, tío Y el red, el red Sí, el red En realidad es el red, tío ¿Te das cuenta que siempre te toca tir, no, tío? O sea, yo no sé cuántas partes llevas ya contigo Dos Dos, dos, dos Muchas Tenemos 10 páginas, tío ¿Qué 10, cabrón? Yo qué sé, 10, 15, como mucho Tampoco muchas más ¿Tú crees? Seguro que llevamos por lo menos 30 Nada, tantas no Pichado, lo que pasa es que hay muchos picks de mierda, ¿eh? Te miras el daño, tío Parte en la cabeza y yo te he quitado nada Y te he caído encima en principio, ¿no? Sí, lo he fallado Joder Tengo 30 de cooldown Tendré que pillar más ¿Qué pillo de más? No lo sé Bájate dos tonitos, putita ¿Qué pasa, Julio? Go, Herbert Muchas gracias, Herbert Eso está guapo Eso está guapo Es que no sé si funcionaba igual Que con el muro de Thor Con el muro de Thor le puedes dar al otro otra vez Solo que no te mueves Has tenido un Forge Me ha intentado Me has pegado con el 2, tío Un par de hits, pero irrelevante Tendré que ganar uno No sé qué hacer, tío La verdad No sé qué hacer Nada, supongo Joder, qué troleada Guarchi, cabrón Eso es alto Dice como si no te hubieran troleando otro game ¿Sabes? Más allá, pero Mira que te he dejado una kilo de ventaja, eh Ya, pero es que No sé Es muy aburrido este matchup, tío Si lo gana Free en late, eh No No, los cojones Te vas a hacer una mierda, uy No puedo ganarte, tío Necesita full cooldown No, pero tengo 30, tío Aún así me parte demasiado A todo esto No habías dicho que te ibas a pillar El vice de primer, hijo de puta Era mentira, era mentira Era mentira ¿Tú qué, bicha? Ahora va, que Te gano ya el matchup Yo creo Tienes el Dengue ya No sé ya si es a Warlord Que no soy ni No capo inmune, ¿sabes? Quiero ya ¡Ay! Me he pasado de frenada, cabrón No puedo darte los putos básicos Ay, no te doy, tío Que matchup se gana, gente Que está troleando Se gana No puedo hacer nada Es absurdo Es realmente fallado Ya, pero me refiero Que podría finishar directo Y hasta ignorándome Ya, píxamelo Que coñado, ¿verdad? Ay Mira eso, tío Un básico de 200, tío Y mano te encierro bien Bien jugado Pensaba que iba a ser peor, la verdad Creo que has troleado mucho el early Es un matchup O sea, sí puedo jugarlo mucho más defensivo Pero es que No, me refiero al Es que el early es fundamental No, no, no Pero da igual Da igual Sí, porque yo Sí, pero Es que has troleado mucho con el 3 Ya, pero es que da igual Da igual O sea, es un matchup imposible Porque el tema es que Yo nunca te puedo boxear a ti Y tú solo corres O sea Simplemente si tú juegas a pegarme El combo con el 1-2 3-1-2 Y yo me voy Y te vas corriendo ¿Y yo qué hago? Nada Es que literalmente no puedo hacer nada Es un matchup 100% imposible Pero 100% imposible O sea, ningún Warrior gana A Tyr Solo Hércules quizá Y ni creo que gane Porque te viste trolear Y además Tiene mucho poke-ranked Que es distinto ¿Sabes? Pero pierdes 100% Contra a Sogon-Kong No estoy seguro que 100% Pero bueno No puede ganarle Es imposible Bueno, pues eso Pero porque tiene poke-ranked ¿Sabes? Te puedo ir pokeando y tal ¿Yo qué te hago? Te tiro el 3 ese pocho ¿Sabes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!